Muy buenas a todos ustedes en el canal de Razer, sean bienvenidos a este nuevo video En el día de hoy tenemos un video muy interesante donde vamos a estar realizando unas pruebas de nuestro Mustang Twin Turbo por primera vez en dos años en la calle y ustedes van a ser testigo de eso, así que no se despeguen, vamos a empezar Es una intro bien extraña ya que no grabé la intro y empecé a grabar desde ayer, así que... En fin, corre video Siempre que empezamos a grabar de noche en el carro es porque van a pasar cosas Entonces lo que va a suceder a continuación es que vamos a salir a probar el Mustang Twin Turbo del canal Sofi Vamos a hacer unas pequeñas pruebas en la calle como hace mucho tiempo, diría que alrededor de dos años no hacíamos Y vamos a ver qué hace Estamos con el tune de Pump Gas que es Low Boost, estamos a 9 libras Deberían ser más o menos como 600 caballos Y vamos a hacer una prueba en Roll Racing, es decir, vamos a correr de 100 a 200 km por hora Vamos a ver cuánto tiempo hace usando el Draghi Y luego vamos a correr en cuarto de milla a ver qué pasa La idea es probar a ver qué cosas pueden salir mal Para la otra semana más o menos lo que serían un par de videos para ustedes Es empezar a hacer el tune de E85 E85 High Boost 25, 30 libras, quién sabe Y prepararnos para la Copa Verano Entonces vamos a buscar a Andre que nos va a acompañar en el día de hoy Luego buscamos a Sophie y ya les muestro qué va a pasar Bueno, nos perdimos el Cold Star porque me amore en grabar Pero vamos a probar Ya tenemos el Draghi, tenemos todo Nada, vamos a nuestro sitio de pruebas privado Y ustedes lo saben, nada de correr en la calle Bueno, en estos momentos vamos llegando al lugar de pruebas Voy súper, hiper, mega nervioso El auto se ha ido portando bien, temperatura bien Obviamente tiene todos sus bombillitos pero no se preocupen Nada de eso es para preocuparse Nada grave, nada que no estuviera ahí antes Entonces vamos a llegar y echarle un vistazo al carro Y a partir de ahí vemos qué probamos primero Bueno, desafortunadamente hay unos kiwis en la vía Y no vamos a poder hacer pruebas aquí en mi lugar favorito Voy a tener que ir a otro lugar que odio Pero nada Estoy nervioso Bueno, ya acabamos de realizar un pequeño test Se sintió muy lento la verdad No creo que alcanzáramos los 160 Ni nada por el estilo Pero también fue muy corto Entonces ya estamos llegando al segundo spot de prueba Vamos a hacer primero 100, 200 Y después si hacemos de cero Entonces vamos a ver Lo que acaban de ver Aquí fue una prueba de 100 a 200 Ahí está Jorge Aquí tenemos el draggy Vamos a ver Hicimos 10, 6 Lo cual es pésimo Pero empecé a acelerarlo como a 70, 80 No sé si tenía mucho lag No sé Como pueden ver hay bastante humito ahí Probablemente es porque Dice Jorge que vio que se está quemando Como uno de los covers de los turbos Pusimos el transbrake Y el launch a 4000 Y voy a arrancarlo desde cero Vamos a hacer un pequeño burnout Y vamos a ver si arrancando desde cero Logramos hacer un mejor 100 a 200 Y vemos cuánto hacemos en el cuarto de milla Si hacemos 12 bajitos 11 Estaremos bien Cercano a lo que hace el Fox Que tiene 500 caballos Si no Si no hay algo que hay que revisar ahí Subir el bus No sé Si no hay algo que hay que revisar en el cuarto de milla Bueno jóvenes Esto acaba de suceder Se nos cayó el bumper Más detalles Mañana ya sabrán por qué Y bueno aquí tenemos el bumper Es el día siguiente Lo que voy a hacer ahora Es que voy a sacar a Sophie de allá Vamos a quitar la placa de este bumper Y vamos a colocarla En la parte trasera Para no tener problemas con la policía Vamos a llevar a Sophie al taller Para que puedan empezar a reparar esto Y empezar a planear lo que vamos a hacer Un controlador de bus para subir al bus Cambiar el mapa Nuevo combustible Y todo eso Y le voy a comentar un poquito ahora Cerca de los resultados de la prueba anterior Y hablar de lo que pasó anoche Para empezar El último pase que vieron Fue de 12-3 Ahí podrán ver 12-3 Pasando a 195 kilómetros por hora Haciendo 2-3 en los 60 pies Esos 2-3 en los 60 pies Que es la primera parte El primer recorrido al arrancar Estuvo pésimo Deberíamos hacer en la calle Algo similar a los 2-0 Quizás 1-9 si tenemos suerte Y en la pista Nuestros mejores 60 pies Son de 1-5-1-4 Entonces para ponerlos en perspectiva El tiempo que se demora el auto En recorrer la primera parte de la pista Es el más importante Y afecta muchísimo el tiempo final Entonces si hubiéramos hecho 2-0 Estaríamos haciendo 11-7 Más o menos Lo cual es un muy buen tiempo Para lo que tenemos en el auto ahora mismo Y si hubiéramos hecho 1-5-1-4 Probablemente hubiéramos hecho Unos 10 altos 10 casi medios Así que Técnicamente el auto Se encuentra con una buena potencia Porque recuerden que tenemos Una caja muy larga Que tiene un convertidor muy alto Diseñado para autos Que tiene mucha más potencia De la que tenemos actualmente Debería ser O es un combo Que se diseñó para trabajar Con 20, 25, 30 libras No con solo 9 Ese es uno de nuestros inconvenientes Entonces Vámonos para el taller Vamos a ver Cómo resolvemos ese tema De ese bumper Y vamos a planear Lo que se va a venir En la próxima O las próximas semanas Y como estoy en casa Y nada más tengo un Tie wrap La placa va a quedar así Un poco sketchy Quizás me acostumbra al look Se ven bastante bien las llantas No es que agarren muy bien Por lo menos No en la superficie que estábamos Pero bueno Vamos a mover todo Y arrancar Y bueno ya llegamos al shock Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a hacer un pequeño look Porque quiero ver Qué estaba sucediendo ayer Cuando estaba intentando arrancar Les voy a poner un pequeño clip De cómo sonaba el auto Cuando estaba intentando arrancarlo Solo con freno y acelerador Entonces ahí ya está listo La herramienta Va a hacer unos locks Y ahora hablamos Y bueno ya acabo de hacer el lock Lo que hice fue acelerarlo Lo que pasaba es que Cuando hundo el freno Y lo intento acelerar Sin el transbrake Y lo acelero Cuando llega a 3000 4000 RPM Me corta acelerador Y hace que se caiga Obviamente el carro se muera Y siento que eso lo está haciendo También cuando voy en segunda Entonces hice ese lock Para que el tuner chequee A ver si hay algún parámetro Fuera de lugar Y pueda corregirlo Y le mostré también Qué pasa cuando lo hago Con el transbrake a 4000 Donde no hace eso Entonces Vamos a ver qué me dice El resto del auto parece estar muy bien Vamos a ir a la casa Por el bumper Y volvemos Ya trajimos el bumper Y como pueden ver Estos son algunos de los daños Esto hace parte de La forma que se le dio para el white body Como pueden ver ahí Es un poquito Más ancho Entonces todo esto Se rajó acá Va a haber que corregir eso Y el daño más grande Fue acá Que se le hizo un hueco Porque arrastró por la carretera Pero el señor Juancho Quien es el que va a arreglar esto Dice que lo puede corregir Y dice que puede tapar el hueco También para el switch este Que iba chispeando Entonces Todo esto de acá Luego viene El tema de pintura Que Leo dice que lo puede arreglar ¿Verdad Leo? Bien Y porque ahora dice solo bien Y no dice que lo va a arreglar Restaurado Entonces Nada Aparte de eso Creo que vamos a corregir Otros detallitos de pintura Pero Nada que hacer Entonces Ahora les voy a mostrar Lo del sistema Del control de boost Pero básicamente Eso fue lo que pasó Se soltó el bumper Porque cogió como aire Por ahí Y eso hizo que Actuara como un paracaez Y por eso Se terminó cayendo Y por acá En nuestra bodega de partes Que cada día crece más Y hay más y más partes No son mías Muchas son de Varios proyectos Que hay aquí Que están subiendo En estos momentos Así que no vayan a pensar Solo esta partecita Es mi sección Esta sección de allá Es del señor Omar De The Garage Imports Al igual que esta sección De acá Esa sección de acá Esta sección de acá Así que Casi ninguno es mío Solo esta pequeña sección De acá Pero bueno En fin Acá tenemos la bomba Como ya les dije Este es un sistema Standalone De boost control Y acá tenemos Por acá en esta bolsita Los solenoides Y el famoso ¿Cómo es que se llama? Leash Leash controller Push control leash En fin No sé El controlador de bus electrónico De Leash Electronics En Estados Unidos Que es el que se va a encargar De manejar el bus Simplemente vamos a instalar esto Entonces la otra semana Lo que va a pasar Es que mientras Están arreglando el bumper André y yo Vamos a estar instalando Este sistema En la parte de atrás Del auto Este tanquecito Vamos a estar conectando Todos los relays Todo ese tema Conectando los solenoides Pasando las líneas Haciendo todo eso Para que nuestro sistema De boost control Quede 100% listo Entonces la otra semana Ya tenemos el mapa de alcohol El mapa base Vamos a colocar el alcohol Vamos a enseñarles Una pequeña prueba Que vamos a hacer Para asegurarnos Que nuestro alcohol Está en el 80-85% Que es lo que necesitamos Vamos a colocar el mapa base Echar el combustible Y poner a funcionar Nuestro boost controller Para empezar a subir el boost Aparte de eso Les voy a contar Más o menos Que me irá el tuner O que me responderá A los logs Que les voy a mandar En el día de hoy Y vamos a ver Que pasa Básicamente entonces Eso fue un pequeño resumen De las pruebas iniciales De nuestro Mustang Twin Turbo A low boost Espero que les haya gustado Bastante el video Si es así Dejen un like Allá abajo Y compartanlo con sus amigos Para que nos ayuden A llegar a más personas Por favor déjame abajo Un comentario Déjame saber Que opinas Del rendimiento Del software Nuestro Mustang Twin Turbo A bajitas libras Que opinas Piensas que debería ser más rápido Piensas que nos hace falta Probar más Que necesita un poquito más de boost Déjame saber eso Allá abajo en los comentarios Ya que siempre lo estamos leyendo Y siempre lo estamos respondiendo Si todavía no nos sigue Síguenos en Instagram En arroba TheRazersCall Y ahora también TheRazersShop Estamos en Facebook Y TikTok Como TheRazers Y estamos en Twitch En TheRazers Raya El Piso Gaming Nos vemos en un próximo video Adiós